Estas son sus mentos manualidades. En el día de hoy vamos a hacer un cuadro con tu nombre en forma de mariposa. Y las baterías que vamos a utilizar para esta manualidad son tijeras, foami, del color que quieran, estos ojitos que nunca se quedan, nuestro lápiz, nuestras letras de este tamaño o más grande, y nuestro silicón. En el día de hoy lo primero que vamos a hacer es que no muevas la cámara. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a dibujar lo que es nuestra mariposa en el contordo de nuestro foami. Vamos a dibujarla. Luego que la dibujemos y la recortemos, nos va a quedar una mariposa así. Luego que nos haya quedado una mariposa así, con las letras, unas por unas, la vamos a ir poniendo, conjugando o formando nuestro nombre. La vamos a poner así y vamos a comenzar a pegar. Luego vamos a recortar nuestro nombre y los bordes y las letras nos van a quedar así. Las letras nos van a quedar así. Luego que las letras nos hayan quedado así, lo que vamos a hacer con esto es que vamos a sacar nuestros ojitos flocos. Vamos a abrir nuestro silicón. Vamos a abrir. Ok, ya abrimos nuestro silicón. Y vamos a poner con un poco de silicón y a pegarlo para que quede totalmente la forma de una mariposa. Que es la manualidad que queremos hacer en el día de hoy. Recuerden que nuestra página es todo logro manualidades y ahí te voy a encontrar todo esto. Ahora vamos a coger la textina y vamos a pegarle el silicón así. Vamos a voltearlo y vamos a pegarlo así. A poner otro poco de silicón aquí. Así nos hará quedado. Luego que nos esté quedando así, lo que vamos a hacer con esta manualidad es que vamos a coger un cartoncito o un paño y vamos a cogerlo sobre este pan. Voy a coger este pan azulé resaco para ponerle nuestra manualidad y hacerle un golpe descarto. Vamos a ver. Así como yo le pido tiempo. En estas partes ahora vamos a destapar y vamos a hacer lo siguiente. si quieren pueden seguir agregando así y para que le puedan poner más calcio le echen bastante silicón. pueden hacer esto en un lugar donde puedan guardar la calcio así mismo y miren lo que estamos haciendo. y casi y casi y casi y casi tenemos terminada nuestra manualidad. Lo podemos hacer que vamos a retirar estos hilos en la parte de abajo pueden hacer lo mismo si quieren y agregarle azul. Ahora vamos a hacerle la boca y vamos a recogerla de aquí mismo porque es poquita la vamos a salvar ahí. Luego que ya tenga todo pegado retiran los hilos los retiran de esta parte vamos a poner el paquete atrás y esta es nuestra manualidad. Y nos vemos en otra admisión de logro en manualidad. Espero que les haya gustado.